En otro vídeo te hablé de cómo ChatGPT puede que tenga un sesgo feminista. En ese vídeo quizás todo te pareció bastante lineal y equilibrado, pero en este vídeo vamos a delatar todos los sesgos feministas que tiene ChatGPT cuando iniciamos a dialogar con él o con ella acerca del patriarcado. En este vídeo te voy a enseñar un diálogo socrático, donde yo hago de Sócrates, y ChatGPT hace de dialogante, por así decirlo, en el que vamos a poner a prueba a ChatGPT y delataremos su gran sesgo feminista. Venga, vamos allá. No sé si lo sabes, pero Sócrates era muy famoso por cabrear a las personas. Era tan capaz de hacer preguntas y hacer giros de razonamiento a las personas que les llevaba a la contradicción. Y cuando esas personas se sentían en contradicción, entraban en los nervios, ¿no? Y al final le culpaban a él. Tanto le culpaban que Sócrates acabó muerto, ¿no? Acabó asesinado precisamente por la gran cantidad de enemigos que fue capaz de labrarse con ese modus operandi, con ese estilo de dialogar tan provocador, hasta el punto de que llevaba a todo el mundo a la contradicción y a esa contradicción y a esa sensación de impotencia de nunca tener razón con él. De ahí que surgió la expresión diálogo socrático como ese diálogo que está basado en preguntas, en el que la persona que está al otro lado simplemente a base de preguntas te lleva a reflexionar con el fin de llevarte a la contradicción. Este tipo de técnica ha sido utilizada, está siendo empleada en psicología por parte de los psicólogos de nosotros, los psicólogos profesionales, aquellos que trabajamos a través de la palabra, para ayudar a nuestros clientes o pacientes a reflexionar acerca de sus propias creencias con el fin de ayudarles a detectar aquellas creencias que le están provocando contradicciones cuya contradicción está a la base de, según la psicoanálisis, una neurosis o según la psicología cognitivo-conductual, un conflicto interno de creencias y pensamientos que le lleva a comportamientos y conductas disfuncionales. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar esta técnica, este diálogo socrático, a ChatGPT hablando de patriarcado. Y vamos a ver qué es lo que nos contesta ChatGPT. Retomo el diálogo que había iniciado en otro vídeo, de hecho te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta para poder acceder a ese vídeo si no lo habías visto, y retomo desde la última pregunta y haré hablar a ChatGPT a través de la voz para que vaya contando la respuesta que él mismo ha dado a mis preguntas. La primera pregunta que le hago, de la que retomo el diálogo, es ¿cuáles son los aspectos del feminismo radical de género que podríamos considerar más misándricos? Bien, entonces ChatGPT contesta lo siguiente. El término misandría se refiere al odio o la aversión hacia los hombres. Es importante destacar que el feminismo, incluido el feminismo radical de género, no promueve ni respalda la misandría. El feminismo en su conjunto busca la igualdad de género y la eliminación de las desigualdades basadas en el género, pero no implica o respalda el odio hacia ningún grupo de personas, incluyendo a los hombres. Sin embargo, algunas críticas al feminismo radical de género han argumentado que ciertas expresiones o acciones dentro de este enfoque pueden ser percibidas como misándricas. Estas críticas pueden incluir 1. Retórica agresiva Algunos argumentan que ciertas expresiones o discursos dentro del feminismo radical de género pueden ser percibidos como agresivos o hostiles hacia los hombres. Esto puede incluir el uso de lenguaje fuerte o confrontativo. 2. Generalizaciones En ocasiones, dentro de algunas corrientes del feminismo radical de género, se han hecho generalizaciones negativas sobre los hombres como grupo. Esto puede ser problemático ya que no todas las personas de un género comparten las mismas características o comportamientos. 3. Estigmatización Algunas críticas señalan que ciertas expresiones dentro del feminismo radical de género pueden estigmatizar a los hombres o retratarlos en términos negativos sin considerar las experiencias individuales. Es importante destacar que estas críticas no son representativas de todas las personas ni de todas las corrientes dentro del feminismo radical de género. Además, es fundamental recordar que el feminismo, en su esencia, busca la igualdad de género y no promueve la hostilidad hacia ningún género en particular. El feminismo es un movimiento diverso con una amplia variedad de perspectivas y enfoques, y las opiniones y acciones individuales pueden variar ampliamente. Las críticas y controversias dentro del movimiento feminista reflejan la diversidad de opiniones y enfoques que existen en su seno, pero el objetivo fundamental sigue siendo la igualdad de género y la justicia social. Hasta aquí, bien. Y entonces yo aquí le pregunto, ¿y qué tiene que ver el patriarcado con todo esto? Y ChagPT me contesta lo siguiente. El concepto de patriarcado es fundamental en el análisis y la comprensión del feminismo, ya que se refiere a un sistema social, político y cultural en el que el poder y la autoridad están mayoritariamente en manos de hombres, en detrimento de las mujeres. En el contexto del feminismo, el patriarcado es considerado una de las principales causas de la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres. Aquí hay algunos puntos claves sobre la relación entre el patriarcado y el feminismo. Desigualdad de poder, el patriarcado implica un desequilibrio de poder y autoridad entre hombres y mujeres en la sociedad. Tradicionalmente, los hombres han ocupado roles dominantes en las instituciones políticas, económicas y sociales, mientras que las mujeres han tenido menos acceso a estos ámbitos de poder. Control sobre la vida de las mujeres, el patriarcado históricamente ha llevado a la opresión de las mujeres, limitando su autonomía y control sobre sus propias vidas. Esto se ha manifestado en restricciones a la educación, la participación política, la toma de decisiones reproductivas y otras áreas. Normas de género y roles, el patriarcado también ha perpetuado normas de género rígidas que dictan cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Esto ha llevado a la presión social para que las mujeres se adhieran a roles y comportamientos tradicionalmente femeninos, lo que a menudo limita sus oportunidades y opciones. Violencia de género, el patriarcado está relacionado con la violencia de género, ya que puede crear un ambiente en el que la violencia contra las mujeres sea tolerada o minimizada. La lucha contra la violencia de género es un aspecto importante del feminismo. Cambio social, el feminismo busca desafiar y cambiar las estructuras patriarcales que perpetúan la desigualdad de género. Esto implica cuestionar las normas de género, promover la igualdad de oportunidades y abogar por cambios en las políticas y las instituciones. Perspectiva interseccional, el análisis interseccional considera cómo el patriarcado interactúa con otras formas de opresión, como la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad de género. Esto reconoce que las experiencias de desigualdad pueden ser diferentes para mujeres de diferentes grupos demográficos. En resumen, el patriarcado es un sistema de poder y control que ha perpetuado la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres a lo largo de la historia. El feminismo busca desafiar y cambiar estas estructuras patriarcales en busca de la igualdad de género y la justicia social. Hasta aquí, como ves, habla del patriarcado como si fuera una institución. Aquí, una institución que además tiene como objetivo en sus fines, en sus bases, el de oprimir a las mujeres. No sé, ¿tú conoces alguna institución de patriarcado en tu ciudad? No sé, curioso esto. Entonces, bueno, yo le pregunto, ¿cuál es la institución y organización encargada de administrar el patriarcado en el mundo? Ojo con esta pregunta. El patriarcado no es administrado ni controlado por una institución o organización centralizada en el mundo. No es una entidad con una estructura formal o una jerarquía organizativa específica. En cambio, el patriarcado es un sistema social y cultural arraigado en muchas sociedades a lo largo de la historia, en el que el poder y la autoridad han estado históricamente en manos de los hombres. El patriarcado se manifiesta de manera difusa a través de normas de género, instituciones sociales, políticas y económicas, así como en las interacciones cotidianas y las relaciones personales. Se refleja en la manera en que se distribuye el poder y la influencia en la sociedad, así como en las expectativas y roles tradicionales asignados a hombres y mujeres. En lugar de ser administrado por una entidad específica, el feminismo y otros movimientos de igualdad de género trabajan para desafiar y cambiar las estructuras patriarcales a nivel social, político y cultural. Estos movimientos buscan promover la igualdad de género y cuestionar las normas y prácticas que perpetúan la desigualdad de género. Es importante comprender que el patriarcado no es un complot dirigido por una organización secreta, sino un sistema arraigado en la historia y la cultura que ha sido objeto de crítica y desafío por parte de movimientos feministas y de igualdad de género en todo el mundo. El cambio hacia una sociedad más igualitaria implica un esfuerzo colectivo para desmantelar las estructuras y normas patriarcales. Hasta aquí, entonces, parece contradecirse. Habla del patriarcado como si fuera una institución y luego dice que el patriarcado, pues, no existe, pero existe. Es una estructura, pero, pero, a ver, ¿quién está viendo esa estructura? Son los feministas, las feministas, entonces, no lo sé. Bueno, le hago entonces esta pregunta. Entonces, el patriarcado no existe como tal. Y a ver qué me contesta. El término patriarcado se utiliza en estudios de género y en movimientos feministas para describir un sistema social, político y cultural en el que el poder y la autoridad históricamente han estado concentrados en manos de los hombres, en detrimento de las mujeres. Este sistema ha existido y continúa existiendo en muchas sociedades en todo el mundo, y ha tenido un impacto significativo en la vida de las personas, en particular en las mujeres. Entonces, el patriarcado existe como una descripción de un sistema de desigualdad de género arraigado en la historia y la cultura. Sin embargo, no es una entidad tangible con una estructura organizativa específica o una entidad que administre de manera centralizada este sistema. En lugar de eso, el patriarcado se manifiesta a través de normas de género, instituciones sociales y políticas, y en las relaciones interpersonales. El feminismo y otros movimientos de igualdad de género se esfuerzan por analizar y desafiar las estructuras patriarcales en busca de la igualdad de género. Si bien es un término que ha sido objeto de debate y discusión, su uso ha sido importante para destacar y abordar las desigualdades de género arraigadas en la sociedad y promover cambios hacia una sociedad más justa e igualitaria. Total. Aquí yo concluiría que el patriarcado no existe, pero la manera que tienen las mujeres de observar a la sociedad les hace ver que existe como en el fondo una estructura. Dice, de hecho, se utiliza en estudio de género el movimiento feminista para describir un sistema social. Es decir, es una interpretación, el patriarcado es una interpretación que hacen las mujeres en base a su concepción de cómo debería de ser el mundo y observan que las cosas no son como a ellas les gustaría que fueran y el motivo por el que no son como a ellas les gustaría que fueran, es el patriarcado. Pero claro, ¿cómo le voy a decir todo esto yo a Chagepete? Entonces le hago esta otra pregunta. Y es, entonces el patriarcado es como el diablo, algo que no podemos ver, pero existe y se manifiesta a través del mal que hacen las personas. ¿Algo así? A ver qué es lo que me dice. La comparación entre el patriarcado y el concepto del diablo como algo invisible pero influyente en el comportamiento humano es interesante, pero hay diferencias importantes a tener en cuenta. El patriarcado es un concepto sociocultural que describe un sistema de desigualdad de género arraigado en la sociedad, y se basa en observaciones y análisis de las dinámicas de género en la vida real. Mientras que el diablo es una figura religiosa o mitológica que a menudo se asocia con el mal y lo sobrenatural en las creencias religiosas y culturales, y su existencia es una cuestión de fe en muchas tradiciones religiosas. En resumen, el patriarcado es un concepto que se utiliza para analizar y comprender las estructuras de poder y las dinámicas de género en la sociedad, basado en observaciones y análisis de la realidad social. El diablo, por otro lado, es una figura mitológica o religiosa que no se basa en observaciones socioculturales sino en creencias religiosas y culturales específicas. Ambos conceptos son diferentes en naturaleza y contexto. Aquí básicamente el tema del patriarcado no es una cuestión de fe, dice, sino que se basa en una manera más o menos, no lo dice científica, pero bueno, rigurosa de observar la sociedad. Bueno, vale, y entonces aquí yo le pregunto, pero el mal existe, es una evidencia, no hacen falta estudios científicos para demostrarlo. Lo llevo al tema del mal, y a ver qué tal. Tienes razón en que la existencia del mal es una idea presente en muchas culturas y filosofías, y no siempre se basa en evidencia científica, sino en creencias, experiencias personales y consideraciones filosóficas y éticas. El concepto de mal es complejo y subjetivo, y puede variar según la cultura, la religión y la perspectiva individual. En el caso del patriarcado, no se trata de un concepto moral que califique como bueno o malo en sí mismo. En lugar de eso, es una descripción de un sistema de poder y desigualdad de género que se basa en evidencia sociocultural y en el análisis de las dinámicas de género en la sociedad. El patriarcado se utiliza para entender y abordar desigualdades y discriminación de género arraigadas en la historia y la cultura. Si bien el mal puede ser una realidad subjetiva que se percibe en acciones o situaciones específicas, el patriarcado es un concepto que se utiliza para comprender un sistema más amplio de desigualdad de género y sus efectos en la sociedad. Ambos conceptos son importantes en diferentes contextos y áreas de estudio. Bueno, entonces aquí yo retomo el tema del patriarcado y del poder y le pregunto, entonces si habla del patriarcado como un sistema de poder, ¿debe de haber alguna organización para administrarlo? Porque el poder se administra. ¿O es que estamos hablando de un sistema de poder de que nadie está al mando? Entiendo tu razonamiento, pero es importante aclarar que el patriarcado no es administrado por una organización centralizada ni por una entidad específica. No hay un grupo o una entidad que esté deliberadamente controlando el patriarcado como si fuera una organización dirigida por una jerarquía. En cambio, el patriarcado es un sistema social y cultural arraigado en muchas sociedades a lo largo de la historia, en el que el poder y la autoridad históricamente han estado en manos de los hombres. Este sistema se manifiesta a través de normas de género, instituciones sociales, políticas y económicas, y en las interacciones cotidianas y las relaciones personales. El concepto del patriarcado se utiliza para describir cómo estas estructuras y normas perpetúan la desigualdad de género y limitan las oportunidades y los derechos de las mujeres. No obstante, no hay una entidad central que lo administre, y su existencia se deriva de las prácticas y las creencias arraigadas en la sociedad. Los movimientos feministas y de igualdad de género trabajan para cuestionar y cambiar estas estructuras patriarcales a través de la concienciación, la acción política y la promoción de la igualdad de género. En lugar de luchar contra una entidad organizada, se esfuerzan por cambiar las normas, las instituciones y las actitudes que perpetúan la desigualdad de género en la sociedad. Bueno, R que R sigue en lo mismo. Entonces yo le digo, entonces los hombres se reúnen entre sí y se ponen de acuerdo para generar una discriminación de género en contra de la mujer. Y me dice, no, no se trata de que los hombres se reúnan y se pongan de acuerdo deliberadamente para generar discriminación de género contra las mujeres. El patriarcado no es el resultado de una conspiración organizada por hombres para oprimir a las mujeres. En cambio, es un sistema social y cultural arraigado en muchas sociedades a lo largo de la historia, que ha evolucionado de manera compleja y que implica una serie de normas, creencias y estructuras que perpetúan la desigualdad de género. El patriarcado se manifiesta a través de normas de género, roles tradicionales de género, instituciones sociales y políticas, y actitudes culturales que históricamente han dado prioridad a los hombres en términos de poder y autoridad. Estas normas y estructuras pueden ser internalizadas por las personas sin necesidad de que haya una conspiración activa para mantenerlas. Es importante destacar que muchas personas, incluyendo a hombres, pueden no ser conscientes de cómo estas normas y estructuras patriarcales operan en la sociedad, y muchas veces las siguen sin cuestionarlas. El feminismo y otros movimientos de igualdad de género trabajan para crear conciencia sobre estas cuestiones y promover la igualdad de género, pero no se trata de culpar a los hombres individualmente. En lugar de eso, se busca cambiar las normas y estructuras que perpetúan la desigualdad de género y fomentar una sociedad más equitativa en la que todas las personas, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades y derechos. Vale, y entonces aquí le pregunto, ¿y las mujeres no tienen responsabilidad alguna en la instauración de normas y roles? Porque parece que las mujeres simplemente, no sé, son como elementos pasivos de todo esto. Tienes razón en señalar que las mujeres también pueden desempeñar un papel en la perpetuación de las normas y roles de género tradicionales. El patriarcado es un sistema complejo que implica a personas de todos los géneros y puede ser internalizado y perpetuado por individuos de cualquier género. Las mujeres pueden, en ocasiones, adherirse a normas de género tradicionales o mantener creencias que refuerzan la desigualdad de género. Esto puede deberse a la socialización, presiones culturales, expectativas familiares y otras influencias. No obstante, es importante reconocer que el sistema patriarcal históricamente ha colocado a las mujeres en una posición de desventaja en términos de poder y autoridad, lo que puede limitar sus opciones y oportunidades. El feminismo y los movimientos de igualdad de género reconocen que la lucha por la igualdad no se trata de culpar a individuos, sino de desafiar y cambiar las estructuras y normas que perpetúan la desigualdad de género en la sociedad en su conjunto. Esto implica la concienciación, la educación y la promoción de valores de igualdad para todas las personas, independientemente de su género. En última instancia, el objetivo es crear una sociedad en la que todas las personas tengan la libertad de elegir sus roles y opciones sin ser limitadas o discriminadas debido a su género. Esto requiere la participación activa de personas de todos los géneros en la promoción de la igualdad de género y la eliminación de las normas y estructuras de género restrictivas. Y aquí le digo, ¿el sistema patriarcal ha colocado? A ver, explícamelo. ¿Cómo puede algo que no es alguien, que no está organizado por nadie, del que nadie está al mando y que no es, ni el diablo ni es el mal, colocar a otros en un rol o sitio concreto en desventaja de otro? Ojo con aquí, voy a tratar de pillarle. Tienes razón en que el patriarcado no es una entidad consciente ni una organización dirigida por alguien en particular. Es un término que se utiliza para describir un conjunto de normas, creencias y estructuras sociales que históricamente han dado prioridad a los hombres en términos de poder y autoridad en la sociedad. No obstante, aunque el patriarcado no es una entidad consciente ni dirigida por individuos específicos, ha tenido un impacto significativo en la forma en que se han desarrollado las sociedades y en las relaciones de género. La forma en que el patriarcado coloca a las mujeres en desventaja es a través de normas de género y roles tradicionales que han perpetuado la desigualdad. Aquí hay algunas formas en que esto ocurre. Bueno, aquí no te las voy a leer porque me repite R, que R, lo mismo. Pero claro, Chagepete habla de el patriarcado pone, el patriarcado coloca, el patriarcado hace y luego cuando le pregunta, ¿verdad? Pero el patriarcado habla de él como si fuera una persona. Pero luego me dice que no es una persona, que es una estructura, ¿no? Total, que al final le voy haciendo esta pregunta, que es, ¿hablas del patriarcado como si fuera una persona que hace algo? Y habla de las mujeres como seres pasivos y desfavorecidos. Y aquí me dice... Mis respuestas anteriores pueden haber dado la impresión de que estoy personificando el patriarcado o retratando a las mujeres como seres pasivos y desfavorecidos y lamento si eso fue confuso o no representó con precisión mis intenciones. Permíteme aclarar. Uno, el patriarcado no es una persona ni una entidad consciente. Es un concepto utilizado en estudios de género y en el análisis feminista para describir un sistema social y cultural en el que históricamente el poder y la autoridad han estado mayormente en manos de los hombres. ¿Te das cuenta aquí del sesgo de Chagepete? Dice que es un concepto utilizado en estudios de género, es decir, que es una invención de los estudios de género, pero luego habla del patriarcado como si fuera algo, alguien que pone a las mujeres, que le hace a las mujeres, que dice esto, que hace esto, otro. Es tremendo. Y aquí vamos al tema de las mujeres. Las mujeres no son seres pasivos ni inherentemente desfavorecidos. De hecho, las mujeres han sido y siguen siendo agentes activos en la lucha por la igualdad de género y en la promoción de sus derechos. Las mujeres han desafiado y siguen desafiando las normas y estructuras patriarcales, luchando por la igualdad de oportunidades y derechos y contribuyendo de manera significativa a todas las áreas de la sociedad. No voy a seguir leyendo porque bueno, dice más o menos lo mismo. Entonces aquí yo le pregunto, entonces, estando al punto uno de tu discurso, volviendo al principio, el patriarcado es una construcción racional, una fantasía, una invención para crear algo y considerar que es la causa por la que muchas mujeres no tienen o no logran lo que desearían. Y este es lo que me contesta. El concepto de patriarcado no es una construcción irracional ni una fantasía, es una teoría ampliamente aceptada en estudios de género y en el análisis feminista que busca explicar y comprender las dinámicas de género en la sociedad. No se trata de una invención arbitraria, sino de una herramienta analítica que se basa en observaciones históricas y culturales reales. El patriarcado se utiliza para describir un sistema social y cultural en el que históricamente el poder y la autoridad han estado en manos de los hombres, y se ha perpetuado la desigualdad de género. Este sistema se manifiesta a través de normas de género, roles tradicionales, discriminación de género y otras prácticas y estructuras que han afectado la vida de las personas de todas las identidades de género. Y vuelve RQR. Pero fíjate que por un lado dice que el patriarcado no es irracional, no se trata de una invención arbitraria. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo gestiona? Son frutos de una observación. ¿Quién observa? Ya sabemos que la malicia está siempre en los ojos de quien observa. No consigo entender. Y entonces le voy a preguntar, ¿por qué se culpa a los hombres del patriarcado si nadie está al mando de ello? No lo entiendo. Y esto es lo que me contesta. Es importante aclarar que en las discusiones sobre el patriarcado, no se trata de culpar a los hombres individualmente por la existencia del patriarcado. El concepto de patriarcado no apunta a culpar a los hombres como individuos, sino a analizar y comprender las estructuras de poder y las dinámicas de género en la sociedad en su conjunto. Cuando se habla del patriarcado, se hace referencia a un sistema social y cultural que ha asignado históricamente un mayor poder y autoridad a los hombres en detrimento de las mujeres. Este sistema no es el resultado de una conspiración dirigida por hombres, sino que se ha desarrollado a lo largo de la historia debido a una compleja interacción de factores culturales, sociales y políticos. No sigo diciendo porque repite lo mismo. Yo le digo, ya, pero hablando de patriarcado se hace alusión a los hombres y se generaliza poniendo a todos los hombres en un único bando, enfrentado a las mujeres, como si los hombres en general lo que pretenden es mantener a las mujeres en condición de inferioridad. Me dice. Entiendo tu preocupación y es importante señalar que no es justo ni preciso generalizar a todos los hombres como si estuvieran deliberadamente tratando de mantener a las mujeres en una posición de inferioridad. De hecho, la mayoría de los hombres no tienen intenciones maliciosas en este sentido y muchos apoyan la igualdad de género. Cuando se habla del patriarcado, no se está generalizando a todos los hombres como responsables individuales de la desigualdad de género. En cambio, se está hablando de un sistema sociocultural que históricamente ha dado más poder y autoridad a los hombres, a menudo a expensas de las mujeres. Este sistema no es responsabilidad de ningún hombre en particular, sino que se ha desarrollado a lo largo de la historia debido a una compleja interacción de factores culturales, sociales y políticos. No depende de los hombres el patriarcado, pero está ahí, existe. Es como Dios, está en todas partes. Entonces, claro, aquí me dice. Históricamente ha dado más poder y autoridad a los hombres. Entonces yo ahí le pillo y le digo. ¿Un sistema que ha dado? ¿Otra vez me viene con esas consideraciones hablando del patriarcado como una entidad con conciencia propia que actúa orientada a un fin concreto? No lo entiendo. Y me contesta. Mis disculpas si mis respuestas previas dieron la impresión de que estoy personificando o atribuyendo intenciones conscientes al patriarcado. Eso no es mi intención. Permíteme aclarar. El patriarcado no es una entidad consciente con intenciones o propósitos. Es un término que se utiliza para describir un sistema social y cultural en el que el poder y la autoridad históricamente han estado en manos de los hombres. No es una entidad con una voluntad propia ni una dirección centralizada. Cuando se habla del patriarcado, no se le atribuye conciencia o intenciones a este sistema. Más bien, se está describiendo una serie de normas, creencias y estructuras que han influenciado la sociedad y las relaciones de género a lo largo de la historia. No es un ente que actúa con un objetivo específico, sino una forma de comprender las dinámicas de género en la sociedad. No deja de ser entonces un código de normas no escritas, pero de la que se culpan a los hombres, ¿no? En general. Por eso se dice machista, machista, y esto, esto, otro. Total, que yo aquí me harto y le pregunto, ¿hay algún otro sistema social que exista y que sea similar al patriarcado para que yo me haga una idea de a qué se parece como sistema? Y aquí me dice. Sí, existen otros sistemas sociales que comparten similitudes en cuanto a la dinámica de poder y autoridad, aunque no necesariamente son idénticos al patriarcado en términos de cómo operan. Algunos ejemplos de sistemas sociales que han sido objeto de análisis desde una perspectiva similar a la del patriarcado incluyen. 1. Racismo sistémico. El racismo sistémico es un sistema social en el que las personas de ciertas razas o etnias históricamente han tenido ventajas o desventajas estructurales en la sociedad. Como en el caso del patriarcado, no se trata de una conspiración dirigida por individuos, sino de un sistema en el que las normas, políticas y estructuras sociales han contribuido a la desigualdad racial. 2. Clasismo. El clasismo es un sistema social en el que las personas de ciertas clases sociales tienen acceso a recursos y oportunidades de manera desproporcionada en comparación con otras clases sociales. Este sistema puede resultar en desigualdades económicas y sociales. 3. Heteronormatividad. La heteronormatividad es un sistema social en el que se considera que las relaciones y las identidades heterosexuales son la norma y se valoran más que las relaciones y las identidades no heterosexuales. Esto puede llevar a la discriminación y la exclusión de personas LGBTQI. 4. Cisnormatividad. La cisnormatividad es un sistema en el que se considera que las identidades de género cisgénero, aquellas que coinciden con el sexo asignado al nacer, son la norma, mientras que las identidades de género no cisgénero son marginadas o no reconocidas. ¿Te has dado cuenta cómo me lleva ChatGPT del concepto del patriarcado a otros conceptos similares y me engloba todo dentro de un abanico ideológico muy propio de una corriente, una corriente política, ¿vale? La que, bueno, ya sabemos aquí en España y en otros países a qué tipo de partidos políticos adhieren estas corrientes, ¿eh? Es tremendamente sesgado. No me habla de otros sistemas, no. Me habla de un relato reciente, un relato joven dentro del cual se incluye la narrativa de género y con todo lo que tiene que ver el patriarcado, etcétera, etcétera. Aquí se ve claramente la carga ideológica que tiene ChatGPT sobre el patriarcado, ¿no? Y todos esos conceptos woke, por así decirlo, ¿no? De inclusividad. Y le pregunto aquí, ¿eres un producto de un sistema patriarcal? Y esto es lo que me contesta. No, no soy un producto de un sistema patriarcal. Soy un programa de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, y mi creación se basa en la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de la inteligencia artificial. No tengo género, identidad ni conciencia propia. Mi objetivo es proporcionar información, responder preguntas y ofrecer asistencia de manera imparcial y basada en el conocimiento disponible. Estoy diseñado para ser una herramienta neutra que pueda ser utilizada por personas de todas las identidades de género y en una variedad de contextos. Aquí es donde a ChatGPT le clavo la espada, le doy la estocada, dialéctica. Y le digo, ya, pero te han programado más hombres que mujeres. Si el patriarcado es un sistema que permea toda la sociedad y las organizaciones, ¿no crees que has sido desarrollado por un sistema patriarcal? Y me contesta. No tengo información sobre la composición de género del equipo que desarrolló mi tecnología, ya que mi conocimiento se encuentra limitado a información disponible hasta septiembre de 2021 y no tengo la capacidad de acceder a datos específicos sobre las personas involucradas en mi desarrollo. Es importante señalar que la influencia del sistema patriarcal en la sociedad es un tema amplio y complejo, y puede manifestarse de diversas maneras en diferentes ámbitos. El desarrollo de tecnología, como la inteligencia artificial, puede estar influenciado por una variedad de factores culturales, sociales y políticos. Sin embargo, no es apropiado atribuir la influencia de un sistema social como el patriarcado a individuos específicos o a proyectos tecnológicos sin información específica sobre esos casos. Sigue. El análisis de la influencia del patriarcado en la tecnología y en la sociedad en su conjunto es un tema importante y puede ser objeto de investigaciones y debates, pero es necesario hacerlo de manera rigurosa y basada en evidencia específica. Entonces yo aquí le pregunto, ¿entonces asumes que entre toda la información que manejes exista una base con un sesgo patriarcal? Es importante tener en cuenta que mi conocimiento se basa en una amplia gama de fuentes de información disponibles en línea hasta mi fecha de corte en septiembre de 2021. Esta información puede reflejar las creencias, valores y sesgos presentes en la sociedad en ese momento. Si bien se ha hecho un esfuerzo por proporcionar información objetiva e imparcial, es posible que algunos contenidos o fuentes de información reflejen sesgos culturales o sociales, incluyendo aquellos relacionados con el patriarcado. Sin embargo, mi objetivo es proporcionar respuestas imparciales y basadas en el conocimiento disponible en la medida de lo posible. Si tienes preguntas específicas o inquietudes sobre sesgos en la información proporcionada, estaré encantado de abordarlas y proporcionar información adicional según sea necesario. También es importante tener en cuenta que la información y las perspectivas pueden evolucionar con el tiempo y el análisis crítico de la información es una parte importante del proceso de aprendizaje y comprensión. Bueno, aquí básicamente ChatGPT admite que la información en la que se basa puede estar sesgada y entonces lo que me devuelve, bueno, puede tener ese sesgo, pero que habría que depurarlo bastante. Sobre esto le voy a contestar muchas más cosas, pero estas preguntas voy cambiando un poquito de tono y voy dialogando acerca del patriarcado de otra manera desde una perspectiva positiva y todo esto te hablaré de ello en otro vídeo porque este vídeo si no se va a hacer muy largo. Bueno, ¿qué te ha parecido ChatGPT hablando de patriarcado? ¿Reconoces un diálogo suficientemente objetivo? ¿Crees que ha sido sesgado? ¿Crees que dispone de un sesgo y que ha estado constantemente dándole vuelta a eso? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque van a salir más vídeos. Queda uno más sobre el patriarcado y ChatGPT que también te va a sorprender porque, en fin, veremos por grados hasta qué punto ChatGPT está siendo envasado con criterios y sesgos de género. Pero para esto lo veremos en una tercera entrega en el próximo vídeo. Un beso. Hasta luego.